Ayer desde las 21 horas estoy acá, venimos a hacer la tacha, ya venimos con toda la documentación, estamos acá en esto que es un gallinero. Y esto es todos los años, se presenta lo mismo. Todos los años, la misma historia y cada vez peor. Pero únicamente el trámite se lo puede hacer hoy. No, justamente han lanzado desde el primero hasta hoy que era el último día. Pero se han atrasado con una serie de certificaciones que nos aducen a nosotros que tenemos la culpa cuando nosotros no tenemos nada que ver. Y encima, si saben, ¿por qué no dan prórroga? Es una vergüenza. Dijeron que no van a dar prórroga. No sé dónde está toda la gente que está, que arma todo este circo, que dé la cara. Porque así la educación va a terminar de esta misma forma. Es una vergüenza. Eso es un asco estar ahí adentro. No se puede estar así. Y yo aproximadamente desde Lavas, 2 de la mañana estoy acá. Vengo de la ciudad de Aguilares, 80 kilómetros, viajando con mi esposa que también es docente, quedando nuestros hijos solos, con una niñera en casa, para obtener un número. El cual te va a permitir hacer tacha. Ese número ahora no lo están nombrando por micrófono. Entonces están diciendo nombre. Yo no puedo saber el nombre de todos los que están detrás míos, por un lado. Por el otro, estamos hacinados en este lugar, espacio que nos brindaron. Si pueden filmar ese aire. Tiene más de 6.000 frigoríos, según veo. La frigoría va para allá. Todo el calor lo estamos recibiendo nosotros. Y es algo que se repite año tras año. Todas las veces, ¿sí? Y no sé qué trabaja todo el año para que lleguemos a los mismos problemas todas las veces. Vamos a escuchar el desazón. Si ven el hacinamiento que estamos, ¿sí? Prácticamente el calor es insoportable. El calor corporal se suma al de los aires acondicionados. Entonces también, si la Junta sabe que un día pico se va a llenar de gente, tendrían que prever un espacio, ¿sí? Yo creo que dinero suficiente hay, ¿sí? Dinero hay para que podamos ver un salón, un lugar más cómodo, mínimamente. ¿Sí? No que estén sentados en la escalera o allá en el piso buscando algo de fresco. Gracias. Gracias.